hola qué tal a todas pues hoy en el canal les traigo esta colección de mixing palette para las amantes del maquillaje y las que no también para que la conozcan de key jay y les voy a mostrar toda esta gama son 19 paletitas que sacó esta mixing palet la colección con muy muy bonitos colores y para todos los gustos aquí pueden verlas cada una tiene un nombre ahorita se las voy a mostrar por colores para que vayan viendo las y bueno pues una paletita de estas aparte de que tienen mucha pigmentación para quienes no las conozcan o no conozcan esta línea de cosméticos la verdad que son pigmentaciones muy muy buenas que incluso tú te desmaquilla y al día siguiente tienes todavía un poco manchado del pigmento de verdad sobre todos los pigmentos negros de verdad que yo los comparo mucho con las naked el color negro porque es un negro negro que de verdad se van a sorprender no me crean prueben las ustedes y verán que no estoy equivocada y les digo que son excelentes sobre todo en relación el precio y la calidad no van a encontrar paletas con esta calidad y a este precio y además mexicanas desde la oportunidad de conocerlas prueben las compren una prueben la y verán que van a quedar enganchadas a estas sombras y a la mayoría de los productos pero las sombras en específico de verdad me tienen a mí sorprendida la negra sobre todo en la parte de atrás de las paletas viene el nombre de la sombra y de que colección de a qué colección pertenece ustedes pueden cambiar los spots si quieren hacer sus propias combinaciones miren qué bonito los colores algunos son todos mates otros traen shimmer como lo pueden ver aquí y qué bonito para para tenerlas si eres maquillista o no en la manera de sostenerlas para trabajar con ellas y hacer tus mezclas en este acrílico muy original y muy bonita presentación la verdad yo las invito a que prueben prueben de verdad y no va a haber más palabras que les diga esta es la colección de las mix y palet está preciosa y se las recomiendo bastante mi favorita como pueden ver es la nancy la combinación de colores es muy bella nos vemos en un próximo vídeo chao